Buenos días, iglesia. Aquí estoy en casa grabando el sermón porque he estado un poquito malito esta semana con fiebre y algunas otras cosas. Me han hecho la prueba de COVID y gracias a Dios ha salido negativo. Entonces estoy bien, pero como el protocolo de la iglesia dice que no puedo ir, no voy a ir. Y confiamos que Dios es igual de todos modos y espero que el sermón sea de bendición. Como sabéis, ya habéis escuchado, alguien ha leído Isaías 40, versículos 18 a 24. El título de este sermón es La Respuesta a la Incredulidad. O en castellano es La Respuesta a la Incredulidad. Pero hay una cosa muy interesante, es que sobre los seres humanos, no hay ningún incrédulo en el mundo. ¿Sabéis esto? Que todo el mundo es un creyente. No significa que todo el mundo es un creyente en Dios o un creyente en Jesucristo. Pero cada persona en el mundo crea en algo. En algo que es un sustituto, sustituto a Dios mismo. No, creen en cosas que toman el lugar de Dios en sus vidas. Creen en algo que busca el propósito final, el propósito de la vida, de su vida. Creen en algo. Cada uno de nosotros creemos en algo que nos da propósito. Creemos en algo que nos da esperanza. Creemos en algo que nos da descanso. Creemos en algo que nos da satisfacción e identidad. Da igual si crees en Dios o no. Crees en algo que reemplaza a Dios. Y estas cosas, donde buscamos identidad, satisfacción, descanso. Si no es Dios mismo, si no es Jesucristo, es un ídolo. Entonces, en el capítulo 40 de Isaías, hemos pasado ya siete semanas, creo. Y esto es el octavo. Y la semana que viene sería la última semana en Isaías 40. Pero nos está hablando Isaías muy claramente sobre quién es Dios. Ha empezado hablando de un Dios que quiere consolarnos. Nos ha dado una imagen de Dios muy poderoso. Que hace lo que quiere. Un Dios que tiene una misión, una visión para nuestras vidas. Para estar activo en el mundo. ¿No? Y llegamos al versículo 18. Y Dios nos desafía. Y dice, ¿con qué puedes compararme? Es como Dios nos está invitando a compararle con otras cosas. Dice, ¿puedes compararme con un hilo? ¿Con algo que has hecho con tus propias manos? ¿Propias manos? ¿O puedes compararme con oro y plata y madera? Y Dios nos está desafiando diciendo, por favor, compárame. Y a ver cómo es el resultado. Vas a ver que no hay nada como yo. No hay nada como yo. Entonces, Dios está desafiando nuestros hilos. Diciendo, compárales a mí. No vas a ver ningún hilo que puede hacer lo que yo puedo hacer. Y entonces, hoy vamos a hablar sobre los hilos. Tenemos tres puntos como normal. Un hilo, el primer punto es, los hilos son más de lo que pensamos. El segundo punto es, los hilos son destructivas. Y el tercer punto es, idolatría es un rechazo de esperanza verdadera. Entonces, la idolatría es más de lo que pensamos. La idolatría es destructiva. Y también la idolatría es un rechazo de esperanza. Entonces, quiero recordaros que este capítulo está escrito. Son las palabras de Dios a su pueblo antes de mandarles a exilio. Entonces, antes de entrar en un tiempo de sufrimiento, de confusión, de dudas, de preguntas, y quizás estamos viviendo en un tiempo así, con sufrimiento, con dudas, con preguntas, con confusión, con cómo va a salir todo esto. Y como hemos escuchado todas las semanas, lo que vemos en este capítulo tiene que ver con nuestras vidas ahora mismo. Dios nos está hablando y quiere bendecirnos. Quiere revelarse a nosotros mismos para que seamos liberados, para que seamos gozosos. Y quiero decirlo otra vez. Isaías, bueno, Dios empieza este capítulo diciendo a Isaías, Diles, consolaos, consolaos. El deseo de Dios es consolarnos. Quiere cuidarnos. La imagen de Dios en este capítulo no es la imagen de un Dios distante, de un Dios que no tiene interés en nuestras vidas. No es la imagen de un Dios frío o indiferente a lo que está pasando en nuestras vidas. No es la imagen de un Dios pasivo, que no está activo en nuestras vidas. No es la imagen de un Dios débil e incapaz. No, hemos visto que es un Dios que cuida de nosotros, quien es activo y capaz y tiene toda la sabiduría. Y lo comparto porque tenemos que reconocer en todo momento de la vida, especialmente ahora, lo que Dios nos dice en su palabra. Nos dice, viene de su corazón. Nos dice porque quiere lo mejor para nosotros. Quiere bendecirnos y hacer bien para nuestras vidas. Entonces, vamos a empezar con el primer punto, que la idolatría no es, es más de lo que pensamos, ¿no? No solo es oro y plata y madera. Aunque es donde empezamos en este texto de hoy, 18 a 24. Empezamos con Dios diciendo, ¿en serio? ¿Vas a compararme con los hilos? ¿Los hilos que no pueden hacer nada? Y para nosotros hoy en día quizás decimos, bueno, realmente no tenemos hilos así, ¿no? Pero la cosa interesante es que este texto va desde un hilo de oro y plata y madera y al final salta, está hablando de líderes. Y como Dios es más poderoso que todos los líderes de este mundo, todos los gobernantes. Y para él, los gobernantes pueden levantarles y quitarles solo con su aliento. Es fácil para él. Los gobernantes más poderosos de este mundo no son nada en comparación con Dios, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es el enlace? ¿Qué es la conexión entre un hilo de madera y oro y los gobernantes de este mundo? Y yo creo que el enlace es que muchas veces ponemos nuestra confianza, en vez de poner la confianza en Dios mismo, ponemos la confianza en nuestros líderes. De hecho, sabemos que el pueblo de Dios ya tuviera miedo de algunos vecinos, países vecinos, entonces fueron a otros países vecinos más poderosos, más grandes, buscando su protección. Y podemos ver en otros libros del Antiguo Testamento que a veces Dios llama a esto idolatría. Es buscar la seguridad en otras personas, en otros líderes del mundo. Todos sabemos que hace poco hubo una elección muy grande en los Estados Unidos. Muchos decían, fue la elección más importante de la historia. Hablamos de cosas así. Y yo he escuchado a mis paisanos allí en los Estados Unidos hablando de, diciendo cosas así. Si esta persona llega a ganar la elección, voy a mudarme a Canadá. O otras personas diciendo, si esta persona llega a ganar la elección, va a solucionar todos nuestros problemas. Y es como olvidamos que Dios existe. Que Dios es real. Que Dios, el presidente de los Estados Unidos, no es nada para Dios. Él levanta a los líderes y quita a los líderes. Es fácil para Él. Él es, no hay nadie como Él. Entonces, es fácil poner nuestra esperanza, nuestra seguridad, incluso, en nuestros líderes, en los gobernantes. Yo creo que Dios está diciendo a nosotros, una y otra vez, compárame con tus ídolos. Compárame con Biden, o Trump, o el presidente de Cataluña, o el presidente, o el primer ministro, o lo que sea. Compárame. No se puede comparar conmigo. No son nada. Pero la cosa es, podemos convertir cualquier cosa en un ídolo. Cualquier cosa puede ser un ídolo. Porque cualquier cosa en nuestros corazones puede tomar el lugar que Dios debe tener en nuestros corazones. Lo que hacemos con los ídolos es realmente no, lo que hacemos es usamos los ídolos. Por ejemplo, usamos los ídolos para darnos algo que queremos. Esto es lo que es un ídolo. Es algo que usamos para conseguir lo que queremos. Por ejemplo, si buscamos seguridad, lo que queremos es seguridad. ¿No? Pero la seguridad no es un ídolo. Pero sí, si vamos a buscar seguridad en dinero, o en otros líderes de otros países, o si buscamos seguridad en nuestro trabajo. ¿Ves cómo es algo que reemplaza a Dios para darnos lo que queremos? En vez de ir a Dios para buscar seguridad, buscamos a otro país, dinero, lo que sea. ¿Entendéis? Pero no solo es seguridad. Buscamos identidad, descanso, un montón de cosas que solo Dios debe o puede realmente darnos. Lo que tenemos que entender es que Dios nos hizo para adoración, para adorarle. Somos seres de adoración. Y si no adoramos a Dios, si no ofrecemos nuestra adoración a Dios, vamos a ofrecer nuestra adoración a algo más, a otra cosa, que no es Dios. Voy a daros un ejemplo. En Génesis, los primeros tres capítulos, vemos que Dios da a Adán y Eva un trabajo. Un trabajo de cuidar el jardín, de nombrar los animales, de cultivar, ¿no? Entonces el trabajo es algo bueno que Dios nos da. Es bueno que trabajemos. Es una manera de servir a nuestra comunidad. Un trabajo es un servicio a la comunidad. Pero también es una manera de proveer para nosotros mismos y también para nuestra familia, ¿no? Entonces el trabajo es algo bueno. Pero en algunas personas vidas, lo que vemos es que el trabajo convierte en algo más de un trabajo. Lo llevan a casa y siempre están mirando el móvil para ver los correos electrónicos o responder a algo o incluso los fines de semana trabajar en algo. Y lo he visto muchas veces y, de hecho, lo he experimentado algo también. A veces podemos sacrificar tiempo con nuestra familia. Pero podemos sacrificar nuestro matrimonio. Podemos sacrificar incluso tiempo con Dios. ¿Para qué? Para el trabajo. Pero el trabajo no es la cosa que queremos. Estamos usando el trabajo para conseguir otra cosa. Usamos el trabajo quizás, pensamos, quizás es una manera de buscar seguridad, ¿no? Tengo que trabajar así, si no, voy a perder el trabajo y no voy a poder, no vamos a poder comer. O quizás pensamos, si no trabajo así, no voy a llegar al nivel de sociedad que debemos llegar, ¿no? Entonces el trabajo es nuestro irlo. Estamos sacrificando cosas a este irlo. Pero para conseguir otra cosa, olvidando que Dios nos dice que no debemos preocuparnos sobre lo que vamos a comer y llevar porque nuestro Padre en el cielo encanta cuidarnos, encanta proveer para nosotros. Y eso no significa que no debemos trabajar. El trabajo también es un regalo de Dios. Pero no debe llegar a ser un reemplazo de Dios. Es una cuestión de amor. ¿Qué vamos a amar más? ¿Qué vamos a confiar más? En nosotros mismos y en este trabajo y en Dios. ¿Entendéis la diferencia? Cualquier cosa puede convertirse en un hilo. Entonces un hilo es cualquier cosa en que buscamos importancia final. Es cualquier cosa que amamos o deseamos más que a Dios. Un hilo es cualquier cosa en que confiamos más que Dios. Y si quieres encontrar los hilos de tu vida, y yo diría que sería un ejercicio muy bueno, tienes que ver tus emociones, tus afecciones. ¿Sobre qué tienes muchas ganas, no? ¿Qué son las cosas que te deprime? ¿Cuándo estás deprimido? ¿Qué son las cosas que causa esto? ¿Qué son las cosas que te dan mucho miedo? ¿O qué son las cosas que te hacen enfadarse mucho? Especialmente estamos buscando emociones exageradas. Que realmente no encajan en la situación. Es como reaccionar, pero de una forma que es demasiado, ¿no? Cuando ves esto, normalmente significa que hay un hilo cerca, ¿no? Entonces voy a daros un ejemplo. Si estoy trabajando todo el día y estoy cansado, Entonces estoy pensando en este momento, después de poner a los niños a la cama, donde puedo sentarme en el sofá y ver la tele un poquito, ¿no? Y el hecho de que estoy pensando en esto todo el día también es otro señal. ¿Dónde va nuestra mente en el tiempo en que podamos pensar, ¿no? Normalmente va a nuestros hilos. Pero imaginaos que llego a casa, cenamos, los niños estoy diciendo que tienen que ir a la cama y empiezan a bromearse, jugar. ¿Qué hago yo? Me enojo con ellos. Grito. ¡A la cama! ¿Por qué? Porque yo pienso, uno, que merezco el descanso y que el descanso realmente viene del sofá y la televisor. Y mis niños son una barrera a irlo. ¿Ves lo que estoy diciendo? En vez de confiar que Dios es el que realmente me da descanso. Estoy confiando en mi hilo. Es una manera de vivir independiente de Dios. Viene de un espíritu de incredulidad. Y el resultado es enojo. Con mis niños, ¿no? Solo es un ejemplo, pero hay millones de ejemplos así. Y esto nos trae al punto siguiente, que la idolatría es destructiva. Vemos en la Biblia que los hilos son vacíos, son vanos. No son nada. No pueden hacer nada. Entonces, pero al otro lado, también vemos en la Biblia que los hilos son destructivos. Vamos a leer unos versículos en Proverbios 9. Y lo que vemos en este texto es que está explicando cómo funcionan los hilos. Y voy a leerlo. Proverbios 9.13-18 La mujer insensata es alborotadora. Todora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, Ven acá. A los faltes de cordura, dijo, Las aguas hurtadas son dulces, Y el pan comido en oculto es sabroso. Entonces, está llamando diciendo, Hay buenas cosas aquí. Ven, ven, hay buenas cosas. Pero mira lo que dice en el versículo 18. Y no saben que allí están los muertos. Que sus convidados están en lo profundo de Seol. Entonces, los hilos siempre nos prometen algo. Por ejemplo, cuando hablé con el enojo con mis niños, Mi hilo me estaba prometiendo descanso. Ven aquí y recibes descanso. Pero lo que esconde es la muerte. Es la destrucción. ¿No? Los hilos prometen cosas maravillosas. Cosas como paz. Y poder. Y placer. Y la aprobación. Y propósito. Y control. Prometen todas estas cosas. Pero nos realmente están invitando a una vida destructiva. Miren Salmos 106, 36. Y sirvieron a sus hilos, los cuales fueron causa de su ruina. Los hilos. Las cosas vacías. Fueron la causa de su ruina. Oh, Isaías 50, 10 a 11. El que anda en tinieblas y carece de luz. El que no sabe qué hacer. ¿No? Que quizás tiene miedo. Eso, ¿qué debe hacer? Dice, confía en el nombre de Jehová y apóyase en su Dios. Eso es lo que debe hacer. He aquí de todos vosotros encendéis fuego. Eso es el opuesto. Podemos confiar en Dios o encender nuestro propio fuego. ¿Veis que la Biblia está diciendo, mira, puedes confiar en Dios o puedes confiar en otras cosas. Puedes reemplazar a Dios con otras cosas. Pero el resultado de rechazar a Dios es destructivo. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es tan destructivo? Es porque, como he dicho, los hilos prometen cosas que no pueden dar. Es como una droga. Que dicen, ven a mí y te daré alivio. Entonces, ¿qué pasa después de unas horas después de tomar la droga? Necesitas más. Entonces, el hilo convierte en una ama y tú eres el esclavo. ¿No? O quizás el dinero. El dinero dice, ven a mí y te darás seguridad. ¿Pero qué pasa? Tienes que seguir buscando el dinero. Si dejas de buscar el dinero, ¿qué va a pasar? Vas a perder la seguridad. ¿No? Entonces, te conviertes en el esclavo. Es una manera de vivir una vida oprimida. Por un hilo. Un nada. Entonces, ves que cuando no adoramos a Dios, vamos a adorar a otra cosa. Si no confiamos en Dios, vamos a confiar en otra cosa. Si confiamos en dinero o cualquier otra cosa, el resultado es esclavitud a esta cosa. La cosa a que obedecemos, somos esclavos de esta cosa. Pero confiar en Dios, buscar a Dios, dependernos de Dios, resulta en vida. Vida. Fue la manera en que Dios nos hizo para vivir. Podemos ver en Jeremías 2.13, que nos da una imagen muy clara de esto. Porque de dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Entonces, Dios está diciendo, yo soy un fuente. Y siempre está dando esta fuente. Siempre. Siempre. Sin parar. Agua viva. ¿No? Pero rechazamos a Él. Esto es el primer mal. Y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua. Entonces, estamos diciendo, Dios, tú eres la fuente de agua viva, pero mira, yo voy a ir aquí y cavar, y cavar. Es decir, ah, mira, tengo agua. Ah, ¿dónde ha ido? Tengo que cavar, cavar más. No, y al final, es nada, es nada. Idolatría es un rechazo a la única esperanza que tenemos en esta vida. Es decir, es un rechazo de Dios. Él que nos creó y creó todas las cosas. Él quien es todopoderoso y omnisciente y tiene toda la sabiduría. En nuestro texto para hoy podemos ver que los hilos físicos y los gobernantes en que quizás estamos tentando a convertir en hilos no son nada en comparación con Dios, ¿verdad? Dios hace lo que le agrada hacer, hace lo que le da la gana, y los hilos no pueden hacer nada. Nos convierten en esclavos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos crecer en adorar a Dios y solo a Dios? ¿Cómo podemos crecer en esto? ¿Cómo podemos responder a la incredulidad dentro de nuestras propias vidas, dentro de nuestros propios corazones? Alguien hizo la pregunta alguna vez, si tuvimos acceso a todos los instrumentos científicos que existen en el mundo, los instrumentos científicos más poderosos del mundo. ¿Y qué sería la manera más eficaz de quitar todo el aire de un vaso? ¿Entendéis la pregunta? ¿Cómo podemos quitar todo el aire de un vaso? Y la respuesta es llenarlo con agua. Al llenar el vaso con agua, todo el aire sale fuera. ¿No? Y la manera de quitar los hilos de nuestras vidas funciona de la misma forma. Podemos intentar quitar los hilos de nuestras vidas, dejarlos, pero normalmente lo que pasa es que surgen de otra forma. ¿Entendéis? Si estoy buscando seguridad por el dinero y digo, voy a dar todo mi dinero a la iglesia, normalmente voy a buscar seguridad con otra cosa. Con mi vecino, con mis padres. ¿Entendéis? En vez de buscar a Dios, busco a otra cosa. Pero ¿cómo podemos quitar los hilos de verdad? Hubo un pastor puritano que se llama Thomas Chalmers, que dio un sermón bastante conocido hoy en día que se llama Y la idea es que vamos a irnos porque somos ignorantes o no creemos que Dios, en Cristo, va a darnos lo que necesitamos. ¿Vale? Entonces, la manera de quitar los hilos de nuestras vidas es llenar nuestras mentes y corazones con una nueva afección. Algo más grande, más poderoso, más bonito que nuestros hilos. Y eso es decir, llenar nuestra mente y corazón con una afección más profunda hacia Cristo, hacia Dios. Y yo creo que eso es lo que Isaías está haciendo en este texto, en Isaías 40. Está animándonos a fijar nuestros ojos en Dios para que tengamos afección hacia Él y para que podamos verlos, los hilos por lo que son. Entonces, nos está presentando a Dios como un Dios todopoderoso, bonito, bueno, lleno de amor. Y está diciendo, ¿en serio? ¿Tú quieres seguir adorando a los hilos? ¿Tú quieres seguir confiando en los hilos? Entonces, ¿cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos invertirnos en esta idea? Es la manera de crecer en la vida cristiana. Es arrepentimiento y fe. Es dar la vuelta a los hilos y poner la fe en Cristo. Y el resultado es, debemos experimentar más gozo, esperanza, libertad. Quiero daros un ejemplo. Y la verdad es que veo que estoy aprendiendo mucho sobre hilos en mi vida. Dios está obrando en mí, mostrándome. Y entonces, tengo mucho que aprender. Pero quiero compartir con vosotros el poco que he experimentado. Una cosa que he visto en mi vida es que el ministerio ha convertido en un hilo. Yo estaba utilizando el ministerio para hacerme sentir importante, digno, para ganar gloria para mí mismo. Entonces, la manera que funcionó es que si las cosas iban bien, me sentía muy bien. Si las cosas iban mal, me sentía mal, deprimido. Fue una montaña rusa de emociones, ¿no? Esto es que dependiendo de mi éxito, de mis circunstancias, estaba abajo o arriba, ¿no? Entonces, Dios un día me mostró que realmente ver mi ministerio así fue una carga. Fue demasiado grande para mí buscar mi propia identidad, buscar mi propósito en mi obra, en el ministerio. Dios me mostró la carga que estaba llevando, entonces, me dio la gracia de arrepentirme. Me dio la gracia de poder entregar mi vida a Él. De decir a Él, yo estoy aquí para lo que tú quieres. No para lo que quiero yo. Y si tú quieres que yo sufro o que limpio baños o que da igual, lo que sea, lo que tú eliges es mejor que lo que yo voy a conseguir en mi propia carne. ¿Y sabes lo que el resultado fue? El resultado fue que me sentía alivio. Me sentía una carga quitada de mi espalda, una libertad, un gozo. Fue una experiencia de meses, realmente. Cada día levantándome, confesando la realidad a Dios. Y es algo de que vuelvo, incluso ahora, y me da mucha vida. Y pensaba, con un Dios así, ¿quién necesita unirlo? Ya estoy corto el tiempo, pero quiero deciros, en Romanos 2, 4, dice, La bondad de Dios, la paciencia de Dios, nos guía a Él, nos guía al arrepentimiento, porque volver a Él es la cosa. No hay nada mejor que volver a Él y entregar nuestras vidas a Él. Porque Él siempre guarda sus promesas. Es el Dios que no puede mentir. Es el Dios que anhela consolarnos y perdonarnos. Es el Dios quien entregó su vida por nosotros para perdonarnos, para invitarnos a su familia. Es Él quien es manso y humilde de corazón y da promesas de descanso para la alma, a los que confían en Él. Es Él quien gobierna el universo y levanta a los líderes y los quita solo con su aliento. Entonces, quiero animaros a volver a Él, echar un vistazo a Él, compararle con los hilos de tu vida. No hay nada que compara con Él. Quiero terminar con las palabras de un himno antiguo que dice Vuelve tus ojos hacia Jesús, mira enteramente a su maravilloso rostro, y las cosas terrenales extrañamente se tornarán oscuras, en la luz de su gloria y gracia. Amén.